Hola que chavales que tal estáis, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, bueno mejor dicho mi primer gameplay de Minecraft y bueno estamos aquí en Skate Wars, ok la cosa está metada, está a tope, madre mía, tengo aquí un lío que esto no es normal ni nada y bueno vamos a ver si se inicia una partillita de Skate Wars, aquí estamos, yo solo os puedo decir que soy un noob en Minecraft, pero bueno yo creo que me defenderemos o menos bien y voy a echar unas otras partillas de Skate Wars porque vamos, no creo que tampoco dure mucho porque ya os he dicho que soy un noob y no creo que dure mucho vivo y bueno sin más preámbulo lo primero que voy a hacer es, yo os recomiendo por lo poco que sé que os cojáis las cosas más básicas, o sea madera, piedra, un arco, si hay flechas también y bueno voy a entrar aquí en esta zona y me voy a coger pues esto de aquí, la bolita esta de Ender que es muy importante porque ahora veréis que voy a hacer y se la voy a liar parda, parda, parda a cualquiera que intente acercarse a ver si duro lo suyo y hacemos un bonito gameplay y bueno la cuestión es que ahora no se que me queda de armadura, donde esta flechas y tronquitos vamos a poner por aquí, vale creo que ya lo tengo todo espera, 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 me he malado, no, te no, ahí está, vale si ya lo tengo todo y ya pues lo único que me falta diréis coño cuan rico re que te van a hacer el puente y te la van a liar y no, yo estoy tranquilísimo porque mirad, a ver cual es la isla, uff, estoy muy lejos de la isla central pero bueno vamos a probar va, ¡se va, 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 va vale 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 evaluar No sé cómo se encanta. Espera, espera. Que me la lian. ¿Dónde está? Vamos a jugarlo. Le digo la E. Pues yo sería volver a mi isla. Pero... Voy a pasar. ¡No, no, no! Ya la he liado. A ver. Me he muerto. Fail. Fail. Bueno. Vamos a echar otra más. Esta ha sido muy corta. Pero ha sido un fail mío. Como si iba diciendo. Madre mía. ¿Cómo está la sala? Está pedada. O sea. Está llena. Está llena. Me acabo de quedar flipado. O sea. Está a tope. No cabe ni una sola persona más. Y bueno. Vamos a ver si cargas esto que se está saturando. Madre mía. ¿Cómo está la cosa? Bueno. Vale. Estamos aquí en otra partida de Skyworks. Vamos a ver si le daos caña. Esa menuda cagada me he hecho antes. O sea. Ya no sé qué estrategia hacer. Pienso que lo de ese centro sería una mierda. Bueno. Sobre todo en ese mapa. Porque no hay nada. Ahí si se puede. Si no me equivoco. Estoy viendo las cajas. A ver. Tengo la bola. Que me va muy bien. El casco este. Esto por aquí. Las flechas. Y me cojo una espada. Para defenderme cuerpo a cuerpo. Vale. Esto por aquí. Y esto fuera. Vale. Vamos por abajo. Esto por aquí. Vale. Esto fuera. El casquito este por aquí. Y ya. Pues. Solo voy a coger esto. Lo voy a dejar aquí. Voy a coger esto. Las flechas las vamos a piñar. Espada. Tal. Yo creo que ya lo tengo. A ver. No vamos a meter nada. Vamos a ver si. Llevo todo bien. Vale. Bien. Vale. Me faltan las piernas. Puf. Solo tengo piernas de esta piogera. Bueno. Vale. Me parece. Me parece. Correcto. ¿Vale? La joder espada que tengo es esta. Bueno. Vale. Vamos a probar. A ver si llegamos al centro. Vola. Venga. Perfecto. Así de donde quería llegar. No. Que me ha pillado. Que me ha pillado. Que me ha pillado. Que me ha pillado. Que esto. Que esto. Estaba pillando por todos lados. Se cayó. Se cayó. Vale. Ahora me ha oportunidad. Vale. Estamos aquí liderando. La situación. No. No. Casi me caigo. No. No. Me he caído. Genial tío. Genial tío. Bueno. Lo voy a dejar aquí. Chicos. Y. Dentro de nada. Yo pienso que esta misma noche. Subiré. Hunger Games. ¿Vale? Así que bueno. Me despido de vosotros. Chicos. Y. Hasta otra.